Busca la ayuda de mami o papi para hacer un experimento. Hagamos que nazca un frijolito. Necesitarás papel toalla, tijeras para niños, una bolsa click, agua, cinta adhesiva y frijoles. Primero, agarra el papel toalla y mídelo para que quepa adentro de la bolsa click. ¡Buenísimo! Ahora, moja el papel y exprime el exceso de agua y colócalo adentro de la bolsa. Procura que quede planito. ¡Así mismo! Ahora, pon tres frijoles adentro de la bolsa y ciérralas hasta la mitad. Pega la bolsa en la ventana con los frijolitos hacia adentro para que los veas crecer. ¡Qué lindo!